Una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Si no te gusta, puedes cambiar lo que quieras. Sí, ya me ocuparé de eso después. Veo que no eres fácil de complacer, pero aún me agrada que seas así porque yo puedo darte cosas que jamás imaginaste. El mejor regalo que me puedes dar es que hagas crecer mi fortuna. Eso es un hecho. Incluso estaba pensando que deberías vender la casa de Héctor. No creo que te traiga buenos recuerdos. Sí, además, sería un buen capital para invertir. Está bien, Lucio, encárgate de eso. ¿Qué te pareció la vista? Es espectacular, ¿no? Sí, es muy bonita. Y esto es solo el comienzo. Ya en París buscaremos una mansión a tu gusto. Gracias. Es parte de nuestro trato y, francamente, me está gustando mucho la forma con la que cumples con tu parte. A ti te falta cumplir la otra parte del trato. Cuéntame, ¿cómo vas a liberar a Alejandro? Voy a culpar a un viejo enemigo suyo. ¿A quién? Dímelo. Lo sabrás en su momento. ¿Y cuándo será eso? En cuanto tú y yo estemos en París. Alejandro saldrá de la cárcel y podrás enterarte de todo. Me enteré que estabas en la cárcel. Y, francamente, Alejandro, no resistí las ganas de venir a verte. ¿Qué? ¿Cómo sientes el encierro? ¿Cómo sientes saber que de ahora en adelante jamás vas a volver a ejercer tu carrera? No soy inocente. ¿Cómo no? No cabe duda que las cosas se pagan. Y tú no solamente vas a perder la carrera y el prestigio. Prácticamente, Alejandro Cárdenas, te vas a quedar sin vida. No se confía. Porque podríamos ser compañeros de celda si yo compruebo que usted intentó envenenarme. ¿No? ¿Pero estás loco? Yo no salí de la cárcel para arriesgar mi libertad. Por alguien que no vale la pena. ¡Lárguese de aquí! ¡Policía! ¡Saque a este señor! ¡Se acabó su visita! Nos vemos, Alejandro. ¿Quién era ese hombre que vino a verte? El infeliz de Bermúdez. Ese tipo gordo, barbón, asqueroso que iba saliendo... ¿Es Bermúdez? Voy a culpar a un viejo enemigo suyo. ¿A quién? Dímelo. Lo sabrás en su momento. Sí. Ese es el infeliz que hace años quiso culparme por comprar equipo médico en mal estado. Me dijeron que me has estado buscando. Marco, investigué algo que puede ayudar, Alejandro. A menos que confieses que fuiste tú quien entró y le puso el medicamento a Héctor, no veo qué más puedes hacer por él. No fui yo, Marco. Investigué todo sobre Bermúdez. ¿Bermúdez? Por favor. Ni siquiera puede entrar al hospital. Él no, pero su hijo sí. ¿Bermúdez tiene un hijo? Sí, y trabaja aquí. Esa es su solicitud de empleo. Se llama Ernesto Bermúdez Aranda. ¿Es un autógrafo? ¿Te suena? Precisamente Bermúdez decidió fastidiarlo cuando se dio cuenta que Alejandro jamás iba a entrarle a los negocios que tenemos. Si el perito dijo que se trataba de la firma de Alejandro, es porque Bermúdez y yo cambiamos el documento. El perito revisó la orden donde Alejandro pidió el equipo correcto. Ernesto. Necesito volver contigo. Yo también. ¿Sabes, Marco? Yo pensé que Alejandro era una mala persona. Pero hoy descubrí que no. Marco, yo soy hijo de... Yo sé. Eres hijo de Bermúdez. Y da la casualidad que tú estuviste presente en la operación de Héctor. Tu papá tenía motivos para matarlo y así inculpar a Alejandro. No, Marco. Yo pude haber estado en contra de Alejandro porque mi papá me engañó. Pero yo no fui. No te creo nada. Te lo juro, Marco. Creo que sé quiénes están metidos en esto. Justo antes de la operación, vi a Gascon. La mano derecha de Lucio Montemayor. ¿Bueno? Lucio te traicionó. La policía ya sabe cómo fue la muerte de Héctor. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Elena, yo sé que vas a superar esta depresión. Eres una mujer inteligente y para la próxima vez tendrás más cuidado antes de confiar en la gente. ¿A qué se refiere, señor Conde? En que muchas veces los sentimientos confunden la razón. Tú te confundiste por amor. Y eso no se debe hacer. Rubí, por ejemplo, está movida por la ambición. Confía tanto en mí que dejó toda su fortuna en mis manos. Se ve que no lo conoce realmente. Ese es su problema. No el nuestro. Bien. Vete a descansar, Elena. Te ves fatal. Gracias, señor Conde. Con permiso. Desgraciado. Me traicionaste. No sé de qué me hablas, Bernúdez. Baja... Baja esa pistola y tranquilízate. ¡Me delataste con la policía! Y seguramente utilizaste al impécil de mi hijo para que te ayudara... Olvide mi sal... ¿Qué hizo? Conde. Conde. Voy a pedir ayuda. ¿Tú me vas a ayudar a salir de aquí o te mueres? ¿Qué pasa aquí? ¡Quieto! Un paso más y la mato. Yo no tengo nada que perder. Le juro que la mato. Por favor, déjame el paso. Por favor. Metan sus armas en esa bolsa. Y los celulares. ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Rápido, dije! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Rápido! ¡No! ¡Dice rápido! ¡A agarra la bolsa! ¡Agárrala! Si me siguen, van a firmar la sentencia de muerte de esta señorita. ¡No! ¡No! Vale que te portes bien, mi reina ¡Deténgase, Bermúdez! ¡Ya se descubrió todo y lo mejor es que se entregue! ¡Jamás! Prefiero que me maten a regresar otra vez a la cárcel ¡Háganse a una bola, macho! ¡No lo hagas, papá! Hijo La muerte de... fue suficiente ¿Estás traicionando a mí? ¿A tu propio padre? Y el video, papá donde tu cómplice Garduno te acusa de falsificar la firma de Alejandro para comprar equipo en malestar ¡Eres un codo! ¡Soy tu padre! ¡Y no hagas el cuenso! Entrégate Paga con nombre tus errores, papá No te acerques ¡No te acerques! No le vas a decir nada, papá No te acerques No te acerques ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Suelte, papá! ¡Hijo! 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 ¡Hijo mío! ¡Hijo! ¡Hijo! Una ambulancia, rápido. ¿Qué no me oyes? Es urgente una ambulancia. ¿Dónde estás, Juan? Soy yo. ¿Estás detenido? ¿Por qué? Yo no hice nada. Ya sabemos cómo murió Héctor. No fue Alejandro. ¿Qué quieres decir? ¿Quién fue? Bermúdez en complicidad con Lucio y las cosas. ¿Cómo lo descubrieron? Gracias, amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Usted sabía muy bien que yo lo amaba. ¿Por qué? Yo voy a morir. Pero... Ahí están los papeles. Los que te enseñé. Tienes a Rubí en tus manos. Mujer de nadie. Mujer de todos. Mujer que mata. Mujer que duele. Mujer que entrega. Y te arrebata. Mujer tan cara. Mujer ingrata. Sé que no me olvidarás. Te arrebata. Te arrebata. Gracias por ver el video.